A los tres días de Luis Abinader juramentarse como presidente en 2020 se iban a llevar extraditado al gran empresario de Santiago, Manuel Estrella pero por intermediación del propio Abinader y con la ayuda del dominicano senador en Estados Unidos, Adriano Espaillat los gringos le dieron un chance a Manuel al menos para ese entonces cinco días más tarde, el propio Abinader visitó la casa de Manuel Estrella en Santiago junto a una comisión de alto nivel para garantizarle que durante su gobierno no sería extraditado a ninguna parte pero parece que ese chance ya se venció porque los gringos están de nuevo detrás de Manuel Estrella y todo parece que esta vez no se salva Manuel Estrella está siendo perseguido por los gringos por cuatro delitos que ellos no le perdonan a ningún empresario de estos países que tienen alianza estratégica con ellos a Manuel se le está vinculando con financiamiento al terrorismo por el gran apoyo económico que le está dando a las bandas haitianas se le vincula con lavado de activos a todos los grandes narcos de Santiago, San Francisco y La Vega se le vincula con grandes casos de corrupción a través de Odebrecht y también se le acusa de conspirar en contra de los intereses estadounidenses por sus sociedades comerciales millonarias con los chinos desplazando el capital gringo los gringos hace mucho que están detrás de Manuel Estrella tienen décadas dándole seguimiento pero por su ambición de dinero y de poder Manuel cada día que pasa se mete en un problema nuevo sus vinculaciones con Odebrecht y los cientos de millones de dólares que recibió de esta empresa lo convirtieron en el constructor más importante del país y lo ayudaron a pasar de ser un simple ingeniero que apenas ganaba para comer a tener el grupo estructural más importante de todo el Caribe que es el grupo estrella cuando llegó Leonel Fernández al gobierno en 1996 Manuel Estrella estaba totalmente quebrado como ingeniero y no tenía ni una camionetica platanera con que cargar una funda de cemento y cuatro varillas pero gracias al poder que tienen los recursos del estado y gracias a que Leonel se caracteriza por entregarle lo del pueblo al sector privado Manuel Estrella comenzó a ver la luz a conseguir millones a través de los túneles y elevados que se construyeron en Santo Domingo sobrevaluados en más de 500% entre Manuel Estrella, Diandino Peña, Félix Bautista, Freddy Pérez, Víctor Díaz Rúa, Mícalo Bermúdez, etc. comenzaron a florecer como empresarios de la construcción desde el primer gobierno de Leonel pero en el 2002 Hipólito Mejía y Miguel Vargas trajeron a Odebrecht a República Dominicana y en los gobiernos de Leonel esta empresa brasileña estructuró toda una mafia de corrupción a través de las construcciones civiles del estado que era encabezada y dirigida por Manuel Estrella por Félix Bautista y por Diandino Peña hasta 1996 Manuel era profesor interino de la Pucamayma y era empleado de Arquicentro ganando 15 mil pesos nadie pasa de no ser nadie a ser el hombre más poderoso de una región en tan solo cuatro años al menos esto no se logra trabajando honradamente se puede lograr robándose el dinero del estado creando mafias de construcción o lavándole a narcos esto es precisamente lo que ha hecho Manuel aunque en todos sus discursos él describe su proceso de avance y crecimiento económico pero no le crean que está mintiendo su fortuna ha sido creada a través de mafias lavado y corrupción por medio de Manuel Estrella Odebrecht instaló en República Dominicana un centro de coordinación de todos los sobornos a nivel internacional en pocas palabras Odebrecht encontró en República Dominicana el hombre que los ayudó a montar la mafia de construcciones civiles a estados más grande del mundo y Manuel Estrella no solo se benefició de la mafia los sobornos y la corrupción en República Dominicana sino que se beneficiaba de todos los sobornos de Odebrecht a nivel mundial porque aquí operaba la mafia y desde aquí Manuel Estrella y los demás del grupo la dirigían Odebrecht tenía dos sistemas de pago un sistema de pago regular que era el que se mostraba al público y era el que se registraba en la contabilidad pública y también tenía un sistema de pago secreto que era el que se usaba para sobornar contratistas políticos legisladores presidentes empresarios este sistema de pago secreto se llamaba Drowsys y se utilizaba para hacer aportes a las campañas de los candidatos de todos los países donde Odebrecht operaba aquí era que se usaban los codinomes o nombres disfrazados de los sobornados como Casa 1 Casa 2 Cachimbo Carpintero Chalaca etc en el sistema Drowsys que lo operaba Manuel Estrella con su equipo desde República Dominicana se les colocaba a los sobornados estos nombres para no ser identificados porque eran altas sumas de dinero miles de millones de dólares y cualquier rastro cualquier sospecha desencadenaría una investigación y la destrucción de la empresa como de hecho así pasó en República Dominicana Odebrecht tenía 50 codinomes es decir 50 personas que recibían sobornos directamente de Odebrecht Casa 1 era Reinaldo Pared Pérez como presidente de la Cámara de Senadores y Casa 2 era Abel Martínez como presidente de la Cámara de Diputados a estos dos se les entregaban cientos de millones de dólares que a su vez eran distribuidos entre los senadores y diputados para que aprobaran los proyectos de construcciones civiles de Odebrecht en nuestro país obviamente el que parte y reparte siempre le toca a la mayor parte y por esta vía tanto Reinaldo como Abel se hicieron millonarios en dólares al punto que con ese dinero ambos aspiraron a la presidencia de la república según lo revelado en los documentos del sistema drowsis hasta el 2018 el grupo estrella de Manuel Estrella recibió pagos secretos de más de 100 millones de dólares estos no eran los pagos que se le hacían al grupo por las obras construidas no señores estos eran sólo los pagos secretos que le hacía Odebrecht para financiar las campañas electorales de Leonel Fernández y más tarde de Danilo Medina Odebrecht era una empresa de origen brasileño pero también tenía inversiones y respaldo de los chinos recuerden que Lula da Silva era precisamente el representante comercial de esta empresa a nivel mundial el propio Lula andaba país por país haciendo lo mismo con sus homólogos presidentes para que dejaran entrar a Odebrecht una vez posicionada como la constructora más grande del mundo con gran influencia incluso en Estados Unidos por su estructura corrupta y su modus operandi de soborno a gran escala las empresas estadounidenses comenzaron a ser desplazadas por Odebrecht y los intereses gringos en decenas de países se vieron altamente afectados esto trajo como consecuencia que se abrieran investigaciones a nivel federal y en todos los países en los que operó esta mafia de Odebrecht cayeron presos empresarios legisladores ministros y hasta presidentes en el único país que no hay un solo preso ni siquiera un albañil es en República Dominicana el país de las mil maravillas aun cuando este es el país desde donde operaba la mafia y siendo este uno de los países donde más soborno se entregó y donde más corrupción operó pero aquí Leonel Fernández no ha podido ser tocado por este tema de Odebrecht Danilo Medina no ha podido ser tocado ni Reinaldo Pared ni Abel Martínez ni ninguno de los senadores y diputados pero tampoco ninguna de las empresas consorciadas y contratistas como el grupo Estrella y el que operaba la mafia Manuel Estrella hicieron un hallante con Ángel Rondón con Víctor Díaz Rúa y otros más hicieron dos o tres meses presos en Najayo y luego todos fueron absueltos y descargados todo se quedó así Odebrecht se fue del país y nada ha pasado después después que se fue Odebrecht de República Dominicana en 2019 todas las obras quedaron paralizadas cuando llegó a Binader a la presidencia en 2020 le regaló todas esas obras a Manuel Estrella con todo y la sobrevaluación de 600% que acostumbraba Odebrecht en cada obra estas obras que ya estaban en estado avanzado fueron todas paralizadas por la situación legal de Odebrecht Luisa Binader le pagó a Manuel Estrella por todas esas obras como si la fueran a iniciar desde cero y con la misma sobrevaluación de 600% para sorpresa de todo el mundo resulta que después de haberle pagado a Manuel Estrella todas esas obras siguen paralizadas justo como mismo Odebrecht las dejó en el 2020 los gringos se iban a llevar a Manuel Estrella preso y extraditado pero Luisa Binader varios senadores de Estados Unidos Dios la Virgen y el Espíritu Santo intercedieron por él y se salvó de esa vuelta pero ahora se pusieron para él otra vez y es muy probable que esta vez no tenga tanta suerte porque el que pudiera defenderlo que es Luisa Binader también está en serios problemas con los gringos lo que me informan es que ya a Manuel Estrella le retiraron el visado americano y le prohibieron la entrada de manera definitiva e irrevocable a Estados Unidos a Canadá y a otros países de Europa aparte de los casos de corrupción con Odebrecht y demás a Manuel lo están vinculando con patrocinar y financiar las bandas haitianas esto es lo mismo que financiar el terrorismo y significa uno de los delitos que los gringos castigan con mayor severidad Manuel ha aportado cientos de miles de dólares para que las bandas haitianas compren armas y municiones más que todo lo hacía y lo hace todavía porque tiene grandes empresas en Haití y sin este peaje se le hace difícil operar en ese país ya hay informes y pruebas que indican a Manuel Estrella como el empresario dominicano que más aportes hizo para la construcción del canal en Haití Manuel aportaba dinero pero también materiales como cemento varillas blogs etc precisamente el canal está paralizado ahora mismo por falta de recursos está paralizado porque ya Manuel Estrella está casi cogío y no puede hacer más aportes para este canal por el momento porque eso complicaría aún más su situación a Manuel Estrella lo vinculan con lavado y con los narcos que ya están declarando en Estados Unidos Un ? No nada �